En el momento que degustaban sus alimentos en un restaurante de la carretera Zamora a la Piedad, fueron asesinados a balazos tres hombres a manos de gatilleros. El hecho violento fue reportado por los empleados del establecimiento, donde indicaban que había comensales heridos. Cuerpos de emergencia y policiales acudieron, y los paramédicos intentaron estabilizar a los lesionados, pero al checar a sus cuerpos detectaron que ya carecían de signos vitales. De acuerdo a versión de los testigos, los sicarios llegaron y atacaron a dos de los fallecidos dentro del negocio. Al escapar, dispararon en contra del tercer objetivo, que estaba al exterior del negocio. La policía local acordonó el perímetro al ser los primeros respondientes como la marca de cadena de custodia, para que la Fiscalía de Michoacán iniciara las investigaciones correspondientes. Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena de Crimen, al llegar iniciaron las actuaciones respectivas y trasladaron a las víctimas al servicio médico forense para los exámenes de ley. Informo para el Grupo CB, Mohamed Aguilar.